No sé si aún me recuerdan Nos conocimos al tiempo Todo el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Dejé el ando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De a poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Y así suenan Los alameños de la sierra El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás Que este loco De a poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Por mucho que pasen los años Y te voy a escribir La canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás Que este loco De a poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!